hola hola estamos con aspal 9 leyendo y estoy en el modo historia aquí pero voy a ir a los eventos diarios porque hay uno que pone que para probar como gratis no prueba gratis está entonces no se había participado a ver qué coche elegimos anda a prueba gratis cualquier coche 4.969 hombre este parece un pepino no voy a coger este que corre un poco menos bueno que tiene menos rango lo que corre un poco menos y se maneja mejor a jugar me voy a estampar a la primera pero no pasa nada mi primer intento y y y y y y No veo, no voy a acampar Va súper rápido Súper ligero Madre mía Pues había un logro que era Bueno, un logro, una Un objetivo, el FG, también Un objetivo, que no lo estampase Si ya me he estampado, voy al hecho A ver este No, me han confundido No, qué edad No, por aquí, no, ya no puedo ir por ahí A ver No puedo Estampes Ok, vamos Le quería empujar y me ha salido mal la cosa, ¿sabes? Bueno, jamás Me han dejado ganar prácticamente Bueno A ver si me vean cosas Ah, pero Los coches puedo probar todos ¿Puedo probar todos? Qué raro, ¿no? Voy a recoger la recompensa individual Ah, no, es que me lo estaban marcando A lo mejor Pero va a ser que no Correr Creo que voy a coger el mismo coche Y si luego me deja Cojo el sesgo para finalizar Corre menos A lo mejor me estampo menos Que no, que es el rango Qué lío me hago con los rangos Este 2-0-5 No sé por dónde voy Qué locura de derrape Ojalá no No Me quedé leche Me meto, de verdad Este creo que le cogí antes Y me estampé No, lo voy a irse a coger Esa rampa otra vez A ver, macho No me engañen otra vez No me engañen otra vez Quiero ir por arriba Vamos NUyo es Es una tontería de tapón Mira que este jugado, porque es la del molino De 205, ahora ve que he hecho 203 Bueno Mucha aceleración tiene Manejo un poco acá Tiempo a ti, 2390 Que te pesa el culo No 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 ¿Qué me doy ahí? Por arriba, por arriba Oh, esta es la que fallé Pues ya no tengo la cárcel, como no cojan dentro este Molino No tengo la cárcel Qué bueno 206 Digo, sí, ya me haces el año 207 Vamos a probar, venga Muéstrame que eres mejor En el primer control Bueno Acelera Vale, me di un meneo Que como le esté más bajo, ¿no? Está pesado Va, ya le dan a un hombre Controla, descontrola Vamos a hacer el mismo saltito de siempre No, 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 no No, 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 no Joder, pero vamos Va, hay que saltar ahí Que es el que salto ahí la lío Y aquí tampoco ¡Ayú! ¡Hala! ¿Hace un patrulla, macho? Pero este sí le hago La curva mentirosa, esta de aquí Le hago todo ¡Buee! ¡No se está apretando ahora! Esta sí la hago Es una coda hostia que me meto Se va ralentizando Voy súper lenta, va a venir, va a llegar el otro Va a llegar, va a llegar, va a llegar Me he empujado para que gane él Oye, 2-0-4 Tampoco ha sido tan bestia este A ver, vamos a probar el Tuatara Tenía que haberlos hecho de seguidos Bueno, da igual Bueno Te lirá... por favor También baila bastante La curva malicta, ¿dónde está? No le dan a sube A ver, si lo siento bien No, no le dan a sube No? No? No, no? No, no, no No, no! No, no, no! La curva No, no! No, no! No, no! No, no! Por ejemplo ¿Dónde ves al otro? Es como el molino ¿Ves al otro? Ostras 1.57 Pues sigue y corre, sigue y corre Vamos a darle otra oportunidad a la reguera Luego pondré, no sé, la que haya hecho el mejor tiempo A ver, vamos A este no era porque a este le cuesta acelerar Que vean totales El Olón, él está en la reguera 3. Spot Abierto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡No, por allá te vamos a quedar dando tanta daña! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No!